El porte y uso de armas de fuego. Los expertos explican en qué casos se pueden presentar y qué dice la normativa vigente. Comisión de Fiscalización abocó conocimiento en el proceso del juicio político al presidente de la República. Los plazos y los tiempos empezaron a correr. Inicia el periodo de compra de útiles y matriculación en los planteles de la costa. El Ministerio de Educación calendarizó las fechas de vuelta a clase a partir de la última semana del mes. En deportes, este martes arranca la nueva edición de los torneos de la Confederación Sudamericana de Fútbol y dos equipos ecuatorianos arrancan en primera fase. En lo internacional, Rusia acusa a los servicios de inteligencia ucranianos de estar detrás del atentado bomba en San Petersburgo, donde murió un corresponsal ruso y bloguero que apoyaba la invasión. Televidentes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo mes de información. Este lunes 3 de abril. La emisión estelar de Noticias 7, como siempre, nos pueden seguir a través de www.eltelegrafa.com.es o en el dial de Pública FM en todo el país. Claro, a través de nuestras redes sociales. Como siempre, es un placer estar acompañado en esta mesa de trabajo con María Mercedes. Mario, buenas noches, amigos televidentes y oyentes. Gracias por su sintonía. Tenemos el día de hoy importante información. De esa manera, empezamos la semana y empezamos el mes. A propósito del porte de armas regulado en el Ecuador, a continuación les presentamos cuáles son los requisitos para el porte y tenencia de armas en personas civiles. Este primero de abril, el presidente de la República, Guillermo Lazo, anunció la modificación del decreto que permite la tenencia y el porte de armas. En el artículo 1 del decreto 707, se autoriza el porte de armas de uso civil para defensa personal a escala nacional a aquellas personas naturales que cumplan los requisitos de conformidad con la ley, el reglamento a la ley sobre armas, municiones y explosivos y bajo las autorizaciones correspondientes. Este decreto indica que los permisos para porte o tenencia de armas de fuego para personas naturales y jurídicas tendrá una validez de dos a cinco años respectivamente y para su renovación. Deberán cumplir con lo dispuesto en el presente reglamento y lo dispuesto en el acuerdo ministerial que el Ministerio de Defensa emita para el efecto. Para esto, los requisitos de porte de armas son los siguientes. Cumplir al menos 25 años de edad. Tener un certificado de la prueba psicológica emitido por el Ministerio de Salud Pública. El certificado de destreza en el manejo y uso del arma emitido por el Ministerio de Defensa. No haber sido setenciado con sentencia ejecutoriada condenatoria por la comisión de un delito. No registrar antecedentes de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. El certificado de superar el examen toxicológico que determine que la persona no ingiere sustancias sujetas a fiscalización o no es alcohólica. También emitido por el Ministerio de Salud Pública. Y los demás requisitos que establezca el Ministerio de Defensa Nacional y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Adicionalmente, el gobierno dispondrá de la creación de un sistema informático de control de armas. Con la finalidad de registrar a los dueños de las armas y sus fabricantes. Manuela Bedón, Noticia 7. El porte de armas regulado para defensa personal también implica responsabilidades. El uso inapropiado de un arma de fuego que termine en homicidio conlleva una pena de hasta 12 años de cárcel según el Código Orgánico Integral Penal. El uso de un arma de fuego debe ser para situaciones excepcionales en casos de legítima defensa. Así lo explica el abogado Pablo Encalada. Cuando una persona está en una situación que le están atacando, ¿no es cierto?, a su integridad física, por ejemplo, integridad sexual también puede ser. Esta persona, que no tiene el Estado que lo protege en ese momento, no hay un policía, ¿no es cierto?, en ese momento esta posibilidad, esta persona tiene la posibilidad de atacar a la otra en defensa de su propia integridad física. Pero cuando se trata de legítima defensa, le presentamos ejemplos. Si yo estoy en la calle y veo que un tipo me está arrinconando y tiene un arma, yo también puedo usar un arma. Usted ve que alguien en un semáforo le saca un arma y evidentemente pues con intención de disparar y usted tiene su vehículo, si usted lo atropella usted actúa en legítima defensa. ¿Qué pasa si mata a alguien en uso de la defensa personal? El penalista Julio César Cueva nos aclara. Una vez que usted actúe, supongamos en 100% un caso de legítima defensa, igual va a ir detenido a una unidad judicial donde lo van a poner a órdenes de un fiscal que va a tener a usted ahí esperando por lo menos 24 horas hasta que llegue el parte con lo que digan los policías, la información que han recogido a los testigos, videos de la escena y todo lo demás. Entonces el fiscal lo que hará es informarle eso al juez y inmediatamente van a ordenar su libertad. Pero cuando no es legítima defensa, también hay ejemplos. Si es que viene un muchacho, qué sé yo, arranchador, o cierto, pasa, te pasa arranchando el teléfono celular y otro tiene una pistola y le dispara y lo mata, eso no es legítima defensa, ¿no es cierto? Ahí podría haber un exceso de legítima defensa o incluso un homicidio. Si estamos en el bus y viene un tipo y amenaza y dice dame las cosas, dame tu billetera, no puede sacar el arma y matarlo porque no está en peligro tu vida, está en peligro tu maturidad. La línea que diferencia la legítima defensa y un exceso de legítima defensa es muy delgada, explican los expertos. En la primera no hay sanción penal, pero sí en el caso de existir un exceso. Nuestra ley dice que la pena es el mínimo reducida en un tercio. Entonces estamos frente a un homicidio, la pena del homicidio es de 10 a 12 años. Si hay un exceso de legítima defensa, lo mató en exceso de legítima defensa o creyó que actuaba en legítima defensa y lo mató, tendríamos de 10 años, que es el mínimo, reducida en un tercio, que sería aproximadamente 7 años con algo. Ahora, si dentro de una discusión utiliza un arma de fuego para intimidar, también incurre en un delito. Según el artículo 154 del COIP, es penado de 1 a 3 años. Olga Velasco, Noticias 7. El porte de armas está regulado, pero su aplicación depende de ciertos lugares, pues hay sitios con restricciones. ¿Cuáles son? Lo conoceremos en la siguiente nota. Ya conocemos que mediante decreto los civiles podrán portar armas de fuego para defensa personal. Y en las calles, los ciudadanos saben que no es en todos lados. Claro, claro. Hay diferentes lugares donde no se es prohibido. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, un supermercado, el mismo entrar al banco, sitios de reuniones sociales, festivales, yo qué sé. Entonces hay sitios en los que no podemos utilizarlo. Esto no obedece a simple sentido común, sino a aspectos que constan en el reglamento a la ley sobre armas, municiones y explosivos. No se puede portar en lugares públicos, en asambleas, en juntas o lugares donde hay acumulación de personas justamente para evitar el mal uso. Lo que se busca es evitar que inocentes hagan heridos por estar cerca a ciudadanos que utilicen sus armas autorizadas. Entonces podemos enumerar espacios como hospitales, estadios, coliseos, escuelas, universidades, centros comerciales, discotecas, entre otros. Es decir, ahí nos vamos a regir más a la propia normativa interna de ciertos establecimientos o lugares que así lo determine. Sin embargo, incumplir esta norma se considera por el momento como una infracción. Anteriormente, si se la encontraba en posesión o en corte de arma, iba a ser sancionado hasta con seis años de cárcel. Pero en este momento estamos como con una laguna que tiene que ser subsamada como reglamento. En 60 días, la Secretaría de Seguridad Pública elaborará la normativa legal para despejar vacíos y que se delimite el porte de armas. Recuerde que un arma es para su seguridad, pero sin afectar la seguridad de otros. Usted puede tener su arma y portar para defensa propia cuando esté circulando de una manera libre y voluntaria o tenerla en su establecimiento comercial, en su vivienda o en cualquier otro lugar donde usted está habitando. Hay sitios que se consideran libre de armas, es decir, que es completamente prohibido llevarlas, como por ejemplo un banco. Pero también no se olvide que por más autorizaciones para portar un arma, eso no significa que usted puede utilizarla libremente en cualquier lugar. Mi nombre es Lautaro Andrade, Noticias 7. El llamado gas pimienta de uso policial y de los guardas de seguridad ahora puede ser adquirido por cualquier persona. Los expertos nos recomiendan cuáles son, qué tipo de modelos y cómo se deberían usar. Hay marcas americanas y europeas, igualmente tamaño y cantidad de gas. Así lo explica John Garaycoa, experto en seguridad física y de instalaciones. De allí hay que ver la cantidad de mililitros que tiene un gas. Hay tipo llavero, hay medianos y los grandecitos, los típicos que utilizan los policías. Ok, de allí para utilizarlo hay que obviamente batirlo porque es a manera de presión como un desodorante aerosol, por ejemplo. Su uso es relativamente fácil y no se requiere una capacitación. Se puede ver un tutorial en internet. Dependiendo de las circunstancias que uno se quiera enfrentar, puede que para abrir a una persona yo tenga que hacer el uso como en ese, ¿verdad? Como para abrir la situación. Si es que estoy en un lugar abierto, si estoy en un lugar cerrado, obviamente se va a expandir por todo el lugar cerrado y va a afectar a todas las personas. Joseph Cano, empresario de seguridad en Guayaquil, explica cómo se usa y las clases de gas. Más o menos te llega a un alcance de unos dos a tres metros directamente para poder tener una defensa. O sea, mientras más cercano es, es más eficiente. Los valores pueden estar entre 10 y hasta 25 dólares, afirma Cano, que podrían ser americanos o también más sencillos. Un gas Sabre, que hay una marca, está en unos 12 dólares, 14 dólares, más o menos. Lo regular lo venden donde venden equipos de seguridad, donde venden municiones. Guayaquil finalmente pide a las autoridades que se bajen los impuestos del equipamiento e insumos de seguridad, pues su costo bajaría notablemente al adquirir al usuario. Eliminar impuestos a todos los artículos que tienen que ver con seguridad. Lámina de seguridad, blindado, cámaras, alarmas, cercos, controles, servicios de seguridad, para uno poder invertir a favor de su seguridad. Pero aún el tema de armas y el tema de gas, todo tiene impuesto. Bayron Galarzo, Noticias 7. Otros temas, dos personas fueron rescatadas por la Unidad Antisecuestro y Extorsión de la Policía en Santa Elena, tras ser secuestradas en la vía Guayaquil-Salinas, luego de que su vehículo en el que se movilizaran sufriera un desperfecto. Sus captores pedían al menos 5 mil dólares para su liberación. Labores de inteligencia de la Unidad Antisecuestros y Extorsión de la Policía Nacional permitieron la localización y rescate de dos personas de sexo masculino, quienes fueron sorprendidos por varios antisociales en la vía Guayaquil-Salinas. Para su liberación, los captores contactaron a un familiar de una de las víctimas, a quien le solicitaron la suma de 5 mil dólares. El rescate se logró tras una oportuna intervención policial, aprendiendo a cuatro sujetos, entre ellos un menor de edad. Son dos mujeres y dos hombres. ¿Entre ellos un menor de edad? Entre ellos un menor de edad. ¿Hay antecedentes? Antecedentes tienen dos de estas personas y las otras dos personas no tienen antecedentes. Un secuestro extorsivo. Eso es como ya lo va a catalogar el señor fiscal y eso se lo presentará el señor juez. Las víctimas llegaban a la península desde el lago Agrio por asuntos de negocio, pero detuvieron su marcha debido a un desperfecto mecánico en el automotor, lo cual fue aprovechado por los delincuentes. Como evidencias, constan un arma de fuego con sus respectivas municiones, el vehículo utilizado para el secuestro y varios celulares. La policía investiga el asesinato de dos presuntos vacunadores, cuyos cuerpos fueron encontrados en el norte de Cuenca. Los cadáveres presentaron varias lesiones de violencia. Dos presuntos extorsionadores, conocidos también como vacunadores, fueron asesinados en Cuenca. Sus cuerpos aparecieron con claros signos de tortura en un camino de tercer orden en el sector de Bucubamba, al norte de la ciudad. Están dos personas fallecidas en el lugar con visibles lesiones de violencia. Así mismo, en lo que se puede visualizar, tienen una inscripción en el pecho, en donde se indica que no se va a permitir vacunadores aquí en la ciudad de Cuenca. Aunque hay elementos en donde se expone que estos dos sujetos de aproximadamente 25 años eran vacunadores, la policía espera hallar nuevos elementos para verificar esta información. Obviamente nosotros tenemos que contrastar esta información, verificar y en el proceso de investigación se determinará a qué se dedicaban estas personas. El sector en donde se los ubicó ya tiene antecedentes similares, pues en agosto del 2022 se aprovechó la falta de iluminación artificial y la vigilancia para abandonar a dos cadáveres en similares circunstancias. En ese entonces, pues se dio ese hecho violento, de igual forma, el proceso investigativo también se inició en ese entonces. Sí nos da un poco de la situación de análisis para poder determinar si hay alguna relación con las personas que intervinieron en el hecho. Jonathan Povedo, alias Coliflor, fue sentenciado a 26 años de cárcel por el secuestro con muerte de Miguel Ángel Nazareno, conocido con el alias de Don Nasa, en abril del año pasado. Coliflor lideró a la banda de los lobos, capturó a Nazareno en la avenida Simón Bolívar junto a otros hombres armados y se lo llevaron a una casa en Cutuglágua, esto es en Quito, sin embargo, el fundador del denominado Big Money presentó resistencia y le habrían disparado en el muslo. La herida habría provocado una hemorragia que, pese a tratar de contener a los secuestradores, no lograron evitar su muerte. Por este caso, Jefferson M. recibió 5 años con 2 meses y 12 días de presión, al participar como colaborador eficaz, mientras que José M. recibió 8 años y 11 meses por su calidad de cómplice. El otro procesado, Eduardo B., fue hallado sin vida el pasado 3 de marzo. Vamos a una pausa y en breve en el sector de la mariscal en Quito, les contamos que el 50% de los negocios registrados se encuentran cerrados. La Comisión de Fiscalización abocó conocimiento del juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo y con ello se inició el procedimiento parlamentario. Ya hay una fecha de tentativa para la entrega del informe al Pleno en el que se recomienda o no la implementación al primer juicio. Así se refirió la vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, Ana Belén Cordero, al proceso de juicio político que deberá tramitar la mesa legislativa hasta el 4 de mayo, cuando se espera se presente el informe no vinculante al Pleno para recomendar o no la destitución del jefe de Estado. Este lunes se abocó conocimiento, es decir, que aceptaron la admisibilidad que emitió la Corte Constitucional a la solicitud de juicio. Señor secretario, con notificar a las partes, tras el cumplimiento estricto de lo que exige la Corte Constitucional, la individualización de las pruebas de cargo. El presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio, aclaró que el proceso solo abordará la causal del supuesto peculado en FLPEC, aceptado por la Corte Constitucional. Cuestiones incluidas en la solicitud que son ajenas a las causales del artículo 129 de la Constitución no pueden ser parte de un eventual juicio político al presidente de la República. Pero lamentablemente, ecuatorianos, no esperen mucho. No esperen mucho porque ya estamos viendo que aquí simplemente se va a utilizar el micrófono en la Comisión para hablar de elementos que quizás ni siquiera tienen que ver con el juicio político y que lamentablemente van a buscar empañar. Desde esa excusa absurda de que esto como es político, se dice lo que políticamente yo piense. Por ello, legisladores miembros de la Mesa de Fiscalización expresaron su compromiso por actuar con objetividad y responsabilidad. Estaremos a la altura que la actual coyuntura política demanda, sin apartarnos en ningún momento de la normativa legal. Que sea un análisis serio de las pruebas que se presenten acá en la Comisión para que presentemos un informe y que no vengamos con una decisión de antemano ya establecida. En la siguiente sesión, la Comisión aprobará el cronograma para receptar las pruebas de los cuatro oponentes del interpelado y recibirá testigos en las comparecencias. Si todo sigue los tiempos previstos, en la segunda semana de mayo se realizaría el juicio político, a menos que el presidente decrete antes la muerta cruzada y disuelva la Asamblea Nacional. Lautaro Andrade, Noticias 7. Una vez que el proceso de juicio político se encuentra en la Comisión de Fiscalización, hay varios pasos que se deben cumplir. En la siguiente nota les explicamos los tiempos que tiene la Asamblea para tomar una decisión. Luego de que la Corte Constitucional ha dado vía libre para que inicie el juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo, la solicitud para que eso ocurra ha retornado a la Asamblea Nacional y será la Comisión de Fiscalización que tenga que tratarla. Deberemos esperar alrededor de 30 días para conocer el resultado. ¿Pero qué debe pasar? Según la Ley de la Función Legislativa, se tiene 10 días para revisar las pruebas en torno a la causal de peculado que es por la que se le acusa al primer mandatario. En ese periodo, el presidente podrá ejercer su derecho a la defensa. Además, 10 días para que se puedan analizar las pruebas de cargo y de descargo y mirar si se necesitan otras. 10 días más para que se pueda elaborar este informe y mirar si se recomienda o no el enjuiciamiento político al primer mandatario. Luego pasará al pleno. Previamente, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, deberá remitir a los 137 asambleístas el informe y ellos tendrán dos días para poder revisarlo. Luego, el presidente de esa función, la función legislativa, tendrá cinco días para ponerlo en el orden del día, es decir, en el pleno de la Asamblea Nacional, para que inicie el debate. No solo eso, el debate podría durar hasta tres días. En ese periodo, el presidente Guillermo Lazo también puede ejercer su derecho a la defensa. Una vez culminado aquello, se sesionará nuevamente para la votación. Para una censura y destitución se necesitarían al menos 92 votos. El informe de Contraloría sobre el caso Flópec, prueba madre del proceso de juicio político contra el presidente Guillermo Lazo, carecería de elementos que sustenten la acusación de un presunto peculado. Así lo dio a conocer el exgerente de Flópec, Osvaldo Rosero. El proceso de juicio político al presidente Lazo se sustenta en una única acusación, el supuesto peculado en contratos de la empresa pública Flópec con la compañía Amazonas Tanker y para esto los proponentes de la moción de censura, sustentan su acusación en un informe de Contraloría en el que supuestamente se advertía de las presuntas irregularidades, aunque el exgerente de Flópec, Osvaldo Rosero, en un diálogo con el asambleísta Ricardo Anegas, aseguró que dicho informe no señala la terminación del contrato. Lo que concluye es que los precios de los alquileres de los barcos podrían haber sido obtenidos de mejores valores y dispone que se renegocien esos contratos, que se realice un análisis económico-legal para que se puedan emitir las soluciones del caso. O sea, en ninguna parte dice que el contrato debe ser terminado. Las pérdidas para el Estado, que determinó la Contraloría, rondaban los 6 millones de dólares, que una vez renegociado el contrato, se habría revertido y generaba ganancias. En diciembre las utilidades de la empresa fueron 180 millones de dólares y en enero 31 de 2023, en caja de bancos, habían 150 millones de dólares en efectivos. Otra de las pruebas que sustenta el proceso es una carta del exgerente Johnny Estupiñán que habría mandado al presidente Lazo mencionando que fue separado del cargo luego de que dio por finalizado el contrato con Amazonas Tanker. Sin embargo, Rosero aseguró que no fue en esas circunstancias como ocurrieron las cosas. Es claro que no lo terminó, es claro que estaba en un proceso de renegociación y es claro que fue destituido por otras razones. Toda esta información habría tenido la comisión que indagó los hechos alrededor del caso encuentro, aunque nunca se hizo público, aseguró el legislador Ricardo Banegas. Que los asambleistas ocultaron la información que demostraba que Flopek no tenía pérdida, sino una ganancia de 180 millones de dólares y que había cumplido con lo que la Contraloría General del Estado había dispuesto. Carolina Basante, Noticias 7. Andrés Seminario anunció su renuncia como secretario de comunicación de la presidencia. A través de su cuenta de Twitter agradeció a los ecuatorianos en un mensaje de despedida en el que no andó en detalles sobre su salida. Su desvinculación se produce un día después de que el presidente Guillermo Lazo reconociera fallas en la comunicación de su gobierno. Por el momento no se conoce quién lo reemplazará para convertirse en el cuarto secretario de comunicación de la actual administración presidencial. Y el presidente del Consejo de la Judicatura, William Terán, interpuso una acción de protección en contra del primer mandatario Guillermo Lazo para exigirle la asignación de presupuesto para la función judicial. Terán aseguraba que esta función del Estado tiene un déficit presupuestario de más de 265 millones de dólares, de los cuales 92 corresponden a proyectos de inversión relacionados con la transformación tecnológica de la justicia, repotenciación de la infraestructura física y modernización del sistema notarial. El gobierno, en cambio, respondió a través de un comunicado en el que el presupuesto asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas a la Judicatura ratifica de 348 millones de dólares, de los cuales, dice, 319 millones se destinan al pago de personal, ya que para su plan anual de inversiones está asignado 7.5 millones. Hasta el 31 de marzo se habría ejecutado solo el 2%, mientras que en el 2022 la Judicatura solo ejecutó el 47%, por lo que el gobierno hizo un llamado a ocuparse de la ejecución con eficiencia y urgencia de los recursos asignados. En otro tema, se activó el comercio de uniformes y útiles escolares previo al inicio de clases en la región costa. Los comerciantes esperan una concurrencia masiva de compradores. Aprovechan lo que queda del décimo cuarto sueldo para hacer las compras a los pequeños de cara al inicio de clases. Sí, porque ya en dos semanas más o menos comienzan las clases y ahí sí es imposible, hay mucha gente, entonces se aprovecha. Y como también viene un feriado, muy imposible comprar. Son madres y también padres de familia los que aprovecharon estos primeros días de abril para comprar desde los uniformes hasta los útiles escolares. Recordar que también recién salimos el fin de mes, entonces hay que aprovechar ese dinero. Por la educación de los niños hay que hacer de todo. Las estrategias de los comerciantes se basan en convencer al comprador de esta manera. Tenemos promociones, por su lista completa le damos lo que es horario, membrete y cartuchera. Visítenos antes de tiempo y tenga las ofertas que estamos dando. Las comerciantes también hablaron sobre lo que más están llevando en estos primeros días de abril. Un pantalón y una camisa, mangas cortas, 14 dólares. Si es con la camisa mangaria, 16 dólares. Los zapatos están en precios de 24, la talla más grande, 27 dólares. Sea para niños, sea para niñas. Es el ambiente que se registra en el mercado de las cuatro manzanas, en Guayaquil. Se espera que con el pasar de los días, en este lugar haya una concurrencia masiva de compradores. Y en el sector de la Mariscal, esto es en el norte de Quito, el 50% de los 741 negocios registrados se encuentran cerrados. Entre las causas, por ejemplo, está la ordenanza de uso y gestión del suelo. La siguiente nota, Manuel Avedón nos cuenta. Caminando por las calles de la Mariscal a las 10 de la mañana, lo que más llama la atención es la cantidad de rótulos de se vende y se renta. Es que el sector está irreconocible a lo que era en años pasados. Y es que según algunos comerciantes, la pandemia fue el inicio del declive de esta zona rosa de la capital. Vienen muchos clientes buenos, adultos, pero ahorita 5% vienen aquí, 95% no vienen, pasan a otro lado. ¿Por qué? Porque no hay seguridad aquí, no pueden con tranquilamente vienen por aquí. Pese a los esfuerzos de algunos comerciantes, no se han podido recuperar económicamente. La gente en el sector es muy poca, obviamente pues hay parte de inseguridad, ¿cierto? Lo que hace que la gente no venga como mucho al sector. Las ventas, la verdad, han estado muy bajas. Sin embargo, algunos empresarios de la zona dicen que la ordenanza de uso y gestión del suelo evita que puedan poner sus locales comerciales y, en algunos casos, renovar los permisos para seguir trabajando en ellos. El administrador zonal de la Mariscal, Andrés Coral, explica que este 4 de abril en el Consejo del Municipio se va a debatir sobre estos requisitos y una flexibilización para esta zona. Bueno, en realidad, la ordenanza de emisión del plan y uso de suelo no está mal. Es un plan integral para todo el distrito metropolitano, pero que debe venir acompañado de un plan complementario o un plan especial para la Mariscal, así como lo tiene la floresta. Y es que la ordenanza de plan de uso y gestión del suelo afectaría a los locales comerciales por esta razón. Y es que una misma LUAE no se puede repetir en el mismo predio, es decir, que un mismo tipo de negocio no se puede repetir en una distancia mínima de 50 metros. No se busca eliminar los permisos o las autorizaciones, condiciones de suelo dentro de toda la Mariscal, sino solo dentro de la Plaza Foch y un polígono que está definido, precisamente para rescatar la zona rosa. De aprobarse la propuesta, aplicaría únicamente a la Plaza Foch y un perímetro que corresponde a las calles Luis Cordero, Lizardo García, Diego del Magro y Joaquín Pinto. Manuela Bedón, Noticias 7. Con el hallazgo de otro cuerpo, aumentaron a 28 los fallecidos por el deslave de tierra en el cantón Nalausi. La Secretaría de Gestión de Riesgos detalló que hay 61 desaparecidos y al menos 850 personas damnificadas, muchas de las cuales se han quedado sin hogares, se encuentran alojadas temporalmente en albergues habilitados por el municipio. El desastre del pasado domingo abarcó una superficie de 24,3 hectáreas.